¿Qué pasa con Ido Kakska? Ido Kakska destrozó a Laurita Fernández en el 9. Las estadísticas evidenciaron el tema que respecta al conductor de televisión. Durante las últimas horas, Ido Kakska se enfrentó a Laurita Fernández, quien conduce Bienvenidos a ganar desde la pantalla del 9. Es bien sabido que, teóricamente, el conductor de los 8 escalones no tendría por qué medirse con la estación de televisión abierta, pero lo cierto es que hay un significativo lazo que une ambos formatos. La conexión mencionada se debe a que la productora Cuarzo, que dirige Ido Kakska, es la que se encarga de las transmisiones de los 8 escalones en el 13 y, además, dirige las emisiones de Bienvenidos a ganar en el 9. De acuerdo con la explicación antes resaltada, Kakska enfrentó dos de sus programas en pantallas diferentes, pero dentro una misma franja horaria y el resultado dio mucho de qué hablar. Al principio de la emisión de cada cual, Ido trazó unos 8.0 puntos de rating con los 8 escalones, mientras que Laurita se posicionaba cuarta en la franja horaria con 2. 5 puntos de rating, después, el escenario mejoró de manera significativa para el que fue presentador de Bienvenidos a bordo y, por su parte, empeoró para Laurita. Más exactamente, las estadísticas destacan que Ido alcanzó picos de 9.2 puntos de rating, mientras que Fernández descendió a 1. 8 puntos de rating con Bienvenidos a ganar, de tal manera, Kakska indirectamente destrozó a la es que es su conductora favorita y, a su vez, puso en alerta roja los números del programa que también es producido por su productora. A pesar de lo ya dicho, Guido pudo impulsar las mediciones de los 8 escalones en el 13 y se posicionó segundo en la franja horaria por debajo de Telefe. Como resulta evidente, este miércoles 11 de octubre, el conductor y productor de televisión obtuvo resultados positivos y negativos dentro de la industria en la que se maneja. ¡Gracias!